Apuntado yo, yo voy, físicamente, físicamente, por favor. Gracias. 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 Bien, 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 muy bien. Gracias. 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 Bien, bien, bien. Está sonando muy bien. como digáis como quieras como mandéis 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 Gracias a vosotros, gracias Fran. Aquí estamos. En Cuerpo Pinocho, aquí estamos con vosotros. Gracias. 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 ¿Sabes? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando te escucho de lo analógico a lo digital, lo primero que pienso es que hay una direccionalidad en esa pregunta. ¿No? Uy, se ha salido la mano de esto. ¿No? Pero que hay una... Y en mi caso, me vais a permitir un poco que ubique, ¿no? Pasó... Hay como una recursividad en lo que sucedió, ¿no? Porque yo era pianista y pintaba, ¿no? Totalmente analógica. Y por una lesión con el piano me encuentro sin el brazo y eso me hace llegar, estamos en el año 90, con unos computadores que ni siquiera casi en la facultad ni nos hablaban de ellos, ¿no? Esto me lleva a Alemania, me tiro unos años ahí, y ahí para mí es un salto radical. No es un salto buscado, sino que es un salto, no tengo brazos, quiero seguir trabajando la música y la imagen y me lo permite el mundo digital, ¿no? Entonces, es como un vómito de digitalización de encontrarme con una herramienta que desconocía, con unos procesos y una genética muy, muy, muy diferente a lo analógico, ¿no? ¿Sabes cuándo...? Sobre todo el tercer año de Alemania, cuando estuve en el CKM, yo estaba en la parte de Bill Median, ¿no? Que entonces lo llevaba Jeffrey Show, ¿no? Y yo recuerdo... Hicimos varios proyectos para él, aparte del proyecto que yo estaba realizando. Hicimos Place, hicimos Art in Tap, bueno, hicimos varios proyectos. Y me acuerdo precisamente con Place que me sorprendió mucho aquello, ¿no? Reflexioné mucho qué estaba haciendo Jeffrey Show y yo siempre pensaba que es que estaba un poco... tomando todavía mucha referencia al mundo analógico, ¿no? O sea, él, por ejemplo, para manejar una fotografía usaba una cámara, para moverse por una ciudad, el de Gible City, que es una de sus instalaciones más famosas, pues usa una bicicleta, etcétera, ¿no? Y con el tiempo me he dado cuenta que yo estoy ahora mismo en fase Jeffrey Show. Es decir, que de ese salto tan abrupto que yo tuve que dar desde lo analógico a lo digital, ya llevo 10-15 años en las que lo mismo hago un cuaderno de tinta china cuya genética y forma de construir para mí es muy digital, es muy rizomática, no tiene un orden, no tiene una linealidad, es muy rizomática, que hago un filtro de Instagram, que para mí tiene mucho que ver con la memoria griega, con procesos analógicos, y sin embargo es un filtro de Instagram, ¿no? Empieza a haber un mestizaje en la obra que... pero digo, cuento esto un poco por mi experiencia, yo estoy hablando en ámbito como creadora, ¿no? que para mí no ha habido una evolución así, no sé cómo ha sido el caso de los demás, pero para mí tuve que pasar radicalmente al mundo digital, al no tener brazo, y después con los años me he ido dando cuenta que el mestizaje de analógico digital era mi lugar, y que realmente no sé distinguir muy bien cuando estoy en analógico digital, y creo que incluso esta puesta en escena que os tengo aquí llegaría a que no estuviéramos de acuerdo, porque si yo os pregunto de aquí qué es más real que es mi cara, es la imagen esta digital que he bajado de internet y que le he quitado la cabeza, mirad, he quitado la cabeza, o sea, ¿cuál es lo real aquí? y ¿qué es lo virtual? quizás lo más real es la voz, pero también usa una tecnología, en este caso también digital, o sea, yo creo que... yo me siento muy bien en esta imagen, me siento muy bien en una imagen en que hay realidad, hay digital, hay analógico, hay... bueno, yo no creo que... yo creo que que lo que aporta directamente es que todo suma, y que no existe una barrera limítrofe donde yo digo... antes era como muy radical, ¿no? era muy... la genética, ¿no? los proyectos de NetArt, todas las partes de Cerrón, finales de los 90, tenía que haber una interacción, tenía... o sea, éramos como... como muy radicales, muy radicales en el sentido de qué nos deja este medio, incluso si trabajabas con FaxArt, ¿no? que ya parece que me he olvidado, ¿qué te hace un Fax o qué hace una fotocopiadora? amplía, gira, invierte... vamos a esa genética, ¿no? y con el tiempo me he dado cuenta que todo está más... que no hay tal salto tan claro, en mi caso, ¿eh? he hablado como experiencia personal y defiendo mucho el mestizaje, estoy muy cómoda, en realidad aumentada, tanto físicamente como como conceptualmente, ¿no? no sé, no sé si es... también�심.. pero supongo... Gracias. 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 A este a este libro de ficción de la bruma verde de que me imagino que conocerá y es ideal de intentar que que todo lo que se construye y demás sea de forma sostenible. ¿No? Yo por mi parte eh como artista. Sí que es verdad que ha que ha habido intervenciones pues esto no como falsa ecología nace de 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 los los papeles, las votaciones. Este tipo de cosas sí se oyen, pero hay otras muchas cosas, por ejemplo, que ha aumentado Blanca, que la gente piensa que en la nube las cosas no pesan. Digo, bueno, pues ves a ver las naves de Facebook, que se recorren con robots y ocupan muchísimo espacio. Yo, vamos, yo he sido del centro de Madrid, yo recuerdo cómo quitaron las calderas de madera y me acuerdo que llegaban camiones de la sierra donde yo veraneaba y los veía, los conductores, porque eran muy contaminantes y entonces ahora incluso la gente de la sierra, en vez de salir y coger sus palitos y echarlo a la chimenea, pues ponen biomasa. Dices, escúchame, sí, o sea, viene un camión a tu puerta, se lleva lo que tú no recoges con las manos, que genera un problema de incendios enorme, lo monta en un camión, gasta su gasoil correspondiente a 600 kilómetros, normalmente lo cogen del sur de España, va hacia Barcelona y tal, hacen el pele de la biomasa y entonces te lo vuelve a bajar en camiones y dices, pero ¿qué estamos hablando? O sea, ¿qué desinformación hay? ¿Cómo la gente piensa que las cosas no ocupan en la red, que la biomasa es más sana que un trozo de madera? En fin, hay una desinformación que está claro, que está dominada por el mercado. Por mi parte, donde intento intervenir es en el área de la educación, encontrarte gente que, yo me acuerdo de proyectos que están trabajando en contra de las maquilas, temas de sostenibilidad y demás, y te vienen con logotipos y tal en una camiseta de frutos de luz y dices, oye, espera, vamos a empezar bien, porque esto no va bien, ¿no? O sea, hay que ser, yo entiendo todo lo que estás criticando, pero si luego vas al chino a comprarlo, me traes una camiseta de frutos de luz, o sea, intentemos que al menos dentro de la dominación del mercado que tiene, yo en el campo de, ¿no?, con la dirección de proyectos y demás, sí que intento que sean coherentes, ¿no?, con lo que están haciendo y que al menos, pues, se ocurra buscar una camiseta local, hecha de algodón, 100%, sin tratamiento, sin maquilas, que sea coherente con lo que están proyectando, ¿no? Y que si no les da el dinero, porque no hay dinero, lo dejen sin hacer o hagan una camiseta demo y ya está, ¿no? Nadie le pidas a un alumno que tenga dinero para producir, ¿no?, que este sería otro de las temáticas que podríamos sacar. Es lo único que puedo aportar, estoy completamente, pues, de acuerdo con lo que se ha hablado, tanto desde la criptomoneda de John, la preocupación de Nestor y, bueno, todo lo que ha mencionado Blanca, es que no puedo aportar mucho más, nada más que el desaliento, pero sí que a lo mejor educar a la gente a que se entere, porque que es algo, yo me acuerdo de todos los 90, ¿no?, mediados los 90, que la gente decía, es que los zapatistas no, no, no es, ¿cómo que no están los zapatistas? O sea, porque los estás buscando en Yahoo, o sea, es que está altavista, para eso está altavista, altavista está el zapatista. Ahora, Yahoo hace censura. No puede ser, o sea, cuando presentamos el paseante digital, ¿no?, que el paseante, sabes que lo presentaba la editorial Siruela, ¿no?, que a Jacobo la traspasó y tal, y estábamos Echevarría, que había escrito Telepolis, Jacobo y yo en una mesa redonda, ¿no?, haciendo la rueda de prensa del paseante digital. Entonces, la preocupación de la gente era si su hijo podía hacer drogas de diseño y bombas de diseño con esa herramienta que se llamaba Internet. Entonces, decías, escucha, para eso está la educación, o sea, la libertad, no hay que recortarla, lo que tienes que educar a tu hijo para que no se hagan bombas de diseño, o sea, lo que no... Pero todo era, todo un sistema que salía en televisión, que fue cuando quisieron poner la nueva IP, la IP que nos controlaba, ¿no? Después salió una pequeña nota de prensa en el país, yo la recorté, pero en mil libros de papeles, pero la tengo, ¿eh?, que decía que se iban a vender las búsquedas de Google. Y entonces lo ponían así, una pequeña reseña, que fue por lo que luego se obligó, o sea, nos movimos mucho por netar, diciendo, pero ¿esto qué es? Y entonces por eso obligaron a poner un colorcito distinto a las búsquedas de Google. Es decir, yo creo que es un problema de educación. Al final, la gente les hace creer los medios, bueno, los más media, vamos a dejarlo así, los más media que la nube no ocupa, que los teléfonos se estropean, que los zapatistas no existen, o que hay que controlar por internet, porque si no tu hijo hace una bomba, y la gente se lo cree todo esto, ¿no? Bueno, es un poco, vamos, no aporta mucho más, simplemente estar de acuerdo, y que desde mi campo de la educación sí que llevo muchos años con esta pelea, y de hecho, la gente no sabe ni buscar, aunque sea en Google, no te digo ya en Ecosia, pero aunque sea en Google, no saben poner un AND, o un OR, o qué significa mayúsculas o comillas, pero te estás tragando, quieres buscar algo bueno de Bach, y está saliendo Sony, porque ha pagado por estar ahí, o sea, si no encuentras a Bach. Bueno, esto es un poco lo que puedo decir. Bueno, esto es un poco lo que puedo decir. Bueno, esto es un poco lo que puedo decir. Bueno, esto es un poco lo que puedo decir. Bueno, esto es un poco lo que puedo decir. Bueno, esto es un poco lo que puede decir. Bueno, esto es un poco lo que puedo decir. Bueno, no tan lejano, no tan lejano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En Nueva York. El trabajo de Bob Wilson que hicimos no se puede ver. Yo me tiré durante años. Yo soy maquera y sé que está mal decirlo porque debía ser Linux, pero es un problema de adaptación y tenía que tener instalado, que era como correoso para mí, un sistema, bueno, un paralel, para ver un PC dentro del Mac, para poder correr los CD-ROM de entonces, ¿no? De Alemania y de Nueva York, porque no corrían ya en Mac. Y eso me duró unos años y hace diez años que ya no corren directamente, ¿no? O sea, necesitas... Entonces, no sé, yo lo que he visto, incluso en algunos discursos de gente que está interesado con esto, pero al final siempre me llevan a que lo que quieren es el archivo. Y eso me recuerda un poco a la anécdota cuando nos cogieron, o sea, cuando publicamos el primer CD-ROM este de Obun, ¿no? Con la Angelot. Me acuerdo que éramos muy jovencillos, ¿no? Y entonces dijeron, ah, que el reino Sofía tiene vuestro CD-ROM. Bueno, allí nos faltaron pies, te puedes imaginar. Fue como veintipocos años corriendo al reino y el CD-ROM estaba dentro de una vitrina así abierto, espatarrado, ¿no? Entonces, claro, no supimos cómo reaccionar. Tampoco entonces había tantos móviles para hacer fotos, ¿no? Y tengo esa sensación de que cuando alguien dice, ah, es que quiero tener tu obra, pero parece como que la quieren tener en la vitrina. O sea, no la quieren ejecutar, no quieren que pueda funcionar. Creo que seguimos con ese concepto de tengo la obra en el reino Sofía. No, has abierto un CD-ROM en una vitrina, eso no es nada. Me da esa sensación de lo poco, no quiero decir nombres, pero conozco tres, cuatro proyectos que supuestamente quieren recuperar el archivo digital y lo único que hacen es, tengo tu archivo digital. Es decir, el CD-ROM. Exacto, sí, te lo iba a decir, ¿no? Con lo que ahora dice John. Sí, pues... Justo, te iba a comentar ahora de esto, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí dicen que no hay mal, que por bien no venga. Y el GME, el Gabinete de Música Electroacústica, fue el primer centro público en Europa que trabajaba la música electroacústica, público. Entonces, fue para nosotros, hemos estado como diez años, Julio Sández del principio, peleando, para que se mantuviese una educación pública, ¿no? O sea, siguiese en una universidad pública, porque había muchas entidades privadas, la Juan March y demás, que se lo querían llevar, que eso revirtiese, además, en la propia ciudad. Claro, al estar encerrado tanto tiempo en un almacén, el archivo ha sido muy curioso, ha venido muy bien. Porque, además, bueno, ha también vigilado, Julio, que no ocurriera, no han deslavazado el archivo. ¿En qué sentido? Que lo mismo están los rebos, las partituras, los disquetes, los zip, como los propios hardware para ejecutarlo, ¿no? Entonces, eso ha permitido que ahora mismo tenemos todo, desde el iMac viejo, el Classic, el Performa, todos esos Macintosh que se trabajaban. Se ha recuperado el Sinti 100, ha venido gente que hay como una cadena, una red para recuperar este instrumento y se ha conseguido restaurar. Y la gran duda ahora que viene es, ¿qué va a pasar con los rebos? Porque, claro, cuando pongas el revo, tú ves la pieza, pero no ha tenido un archivo en condiciones, está en un almacén. Tenemos todo, tenemos el hardware, tenemos el software, tenemos el material, pero quizás cuando pase ese primer revo se destroza. Entonces, ahí hay un problema legal de hasta qué punto, que tenga que venir el compositor y vigile si le ocurre algo que es responsabilidad. O sea, no es nada fácil recuperar ese material, estamos ahí con problemas, pero al menos sí que tenemos desde el zip, o sea, tanto el hardware como para poder ejecutar eso. O sea, si no, sería inviable, ¿no? No sé si te conto. Gracias. 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 Yo estuve, claro, como siempre sin un duro, estaba de Aussie. Yo en el 92 estaba en Alemania, en la facultad, y para ganar mis perrillas me puse de Aussie, ¿no? De controlar y tal. Y si ves al restaurador venir, bueno, toda una paranoia tal, con el superglue a pegar la piedra de la pieza, yo decía, ¿cómo se caen todos los...? ¿No? Parece que aquello... Tenía que venir el restaurador, el restaurador sacó el superglue, pegó la piedra, hizo así, ¿no? Y lo dejó, y se fue. O sea, perdona, perdona, es que me he acordado de esa... que me ha dado muy divertido. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Que es surdo. Sí. 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 que fuerte que fuerte bueno ahora es frog ¿no? ¿cómo se dice? niebla frog ¿no? frog o frog 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 no me salió ahora es niebla porque dicen que es más sostenible no esté todo en un solo sitio sino que esté como desmenuzado ¿no? es el sí no le llaman niebla porque dicen que en vez de estar todo focalizado en un único sitio como que como más partícula como que lo dividen y está más cercano digamos al punto de origen a tu servidor o sea lo tuyo no estaría en en Estados Unidos en Facebook sino en el Facebook vamos ocupando igual sitio pero dicen que que está mejor pero como más localizado así sí sí Gracias. 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 Somos virtual y vosotros sois analógicos. Sigue generándome un conflicto esto de saber. Todavía no lo tengo claro, pero sí, habrá que plantearlo. Yo es que pienso que todo es un mestizaje. No creo en las catalogaciones y las divisiones, que sí creo que es algo que viene mucho del mundo digital. Yo creo que es un solapamiento de mundos, del analógico digital, y que donde más salto vamos a tener es cuando aparezca lo cuántico, cuando aparezcan los procesos cuánticos, donde todo el concepto de tiempo y espacio que intuimos de manera conceptual, ese concepto de simultaneidad y simulacro, todos los conceptos de globalidad y grisoma, todo esto que hablamos muy conceptualmente y que ya también se ve y se trabaja y se está viendo en los problemas ecosociales, a nivel cuántico va a ser una bomba de relojería. Y de hecho ya debía de estar. Lo que pasa es que a nosotros nos va a llegar el mundo cuántico cuando los mercados decidan que nos lo entregan. Pero funcionar funciona ya, ¿no? O sea, estamos siempre con la engañufla al ritmo de lo que la economía nos quiere proponer. Pero yo creo donde va a pegar el salto bestial, pero no creo que se solapan y que se retroalimentan y demás. Sea el mundo cuántico y esperemos estar preparados con todas esas defensas de esos seis puntos que decía Blanca, porque la velocidad va a ser... Creo que va a aparecer otra palabra, que ni siquiera nos va a dar la palabra velocidad, francamente. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Oye, no se ha oído, luego no lo contáis porque no se ha oído. Muchas gracias. Claro, no hemos oído. Gracias. 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 No, no, lo mismo. Vale, perfecto, pues. Gracias. Nada, he puesto la mano en el corazón, es que está esa idea de Ana Marcos. Ana Marcos me ha dicho que tenía que acabar con la mano en el... Entonces llevo media hora diciendo, ¿y dónde está el corazón? Porque es que me veo al revés. Entonces, pero bueno, como soy disléxica, ¿cómo soy disléxica? Ah, pues en el centro, corazón de madera en el centro. Bueno, ha sido un placer de verdad a todas por estar y bueno, lamento no estar físicamente, me imagino que a Blanca le pasará, pues somos de los que todavía nos gusta el contacto analógico. Así que, pero bueno, al menos hemos estado un rato con vosotros y esperaremos pronto analógicamente, ¿vale? Muchísimas gracias. Un beso. Gracias, Blanca. Chao. Gracias. 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 Gracias por ver el video.